A principios de este año, TV Azteca soltó un bombazo al confirmar que ahora ellos tendrán los derechos del programa musical La Voz tras siete temporadas en Televisa. Es momento de que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Tijeras color de piel 3 micrófono de estudio notas musicales muy pronto por arroba azteca 1. Televisión pic.twitter.com barra i en 98 vm j 4 f w la voz arroba la voz tu azteca februari 7 2019 de acuerdo con diario basta. Estos rumores no son tan descabellados, pues el rotativo entrevistó a una ex participante del programa y reveló que han sido varios los concursantes, miembros de staff e incluso algunos ex coaches, quienes han recibido llamadas hostiles por parte de la producción de La Voz México. El testimonio señaló que algunos ejecutivos de Televisa los han amenazando con vetarlos de por vida si se presentan al casting de la nueva temporada en TV Azteca. A mí no me han hablado, pero sé de varios compañeros que han sido amenazados por los productores de no irse para allá o de lo contrario, no entran de nuevo aquí, Televisa. Por su parte, Alberto Ciurana, ejecutivo de TV Azteca, dio su punto de vista sobre esta situación que, sin duda, seguirá siendo tema de conversación en los próximos días. No opino de lo que hacen los de Enfrente porque no me interesa, lo único que sí te puedo decir es que hay mucho talento en México y aquí estarán los que quieran estar. Por otro lado, Ciurana señaló que se ha visto una gran respuesta por parte de la gente para formar parte de La Voz, programa que se estrenará a mediados de marzo. Afortunadamente son muchos los que quieren aparecer en esta temporada de La Voz y sí creo que hay que darles oportunidad a los talentos que han estado en otras televisoras. Los vetos y los castigos son cosa del pasado. Están listos para este gran estreno. Cara atemorizada, puño cerrado, color de piel 3, micrófono de estudio, notas musicales, espérala en marzo, por arroba Azteca 1. Tijeras color de piel 3pik.twitter.com barra i6s67htszz, la voz, arroba la voz tu Azteca, februari 10, 2019. ¿Crees que sea una estrategia desesperada de Televisa? Con información de TV Notas, Diario Basta, y Publimetro Fotos de Instagram y Forbes, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.